Ya es tiempo de que amatemos a Dios, ya es tiempo de la alabanza, pues los gustos y los fieles ya de Dios la gloria a fe. Amén, cantemos todos con vibrante voz, cantemos a Dios del pie, y digamos bendito es el nombre de Dios y en toremos la corona, amén. Y digamos bendito es el nombre de Dios y en toremos la corona, amén. Amén, 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 resuene nuestra voz, amén, digan los fieles y bendiga en el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo al eterno, grito del alma, exhalen un amén. Alabemos con gozo al eterno, grito del alma, exhalen un amén. Este es el tiempo en que todos aquí, gozosos nos congregamos, y alabanzas entornamos, todos pensando en el bien. y contentamos que todos en Dios tenemos que ir. Y no puede por tanto vencernos el mal cuando a coro cantemos, amén. Y no puede por tanto vencernos el mal cuando a coro cantemos, amén. Amén, 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 resuene nuestra voz, amén, digan los fieles y bendiga en el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo al eterno, grito del alma, exhalen un amén. Alabemos con gozo al eterno, grito del alma, exhalen un amén. Amén, 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 amén.